¿Qué es la naturaleza? Lo que más me gustó, lo que más me impactó de la película Volcanes fueron las tomas, los acercamientos tan impactantes a los respiraderos, casi casi podías sentir el calor de la lava cuando fluían las explosiones, realmente es muy muy impactante. Lo que más me encantó de la película Volcanes es la manera tan impresionante de llevarnos a lugares que tal vez nosotros no podamos llegar algún día en presencial, pero hace vivir el momento como si estuviéramos ahí. Y las imágenes tan cercanas que tenemos con la naturaleza, algo tan impresionante que nos hace vivirlo. Volcanes Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!